¡Habscotch! Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Cúpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Cúpiter, Saturno, Urano, Neptuno Soy Mercurio, el más chiquito soy yo, no podrías vivir en mi calor Mi atmósfera es muy rala y vuelo como bala veloz Te he hecho cada 88 días del bata sol Soy Venus, mi atmósfera es caliente, ir al revés me hace diferente Soy el planeta más cercano a la Tierra, pero no tengo lunes aunque tanto las quiera Soy Tierra, el planeta donde estás parado, soy terrestre pero siempre estoy mojado Choco con objetos que no puedo evitar, pero mi atmósfera casi no las deja pasar Soy muerte y sobre mí soltaría más alto Por mi gravedad menor no pesarías tanto Dicen que vienes a verme, qué fortuna Conocerte solo me ganó la luna Soy Júpiter aquí, con mis más de 90 lunas IOS 2013 y J2 son solo algunas Si, podrías decir que soy bueno pa' la guerra Esta tormenta mide el doble de tu madre Tierra Yo soy Saturno, mira mis anillos tan bonitos De mis muchas posesiones, ellos son mis favoritos Soy gigante, hecha de hidrógeno y helio Y por favor, dejen de tirarme de todo Soy Urano y soy de hielo Genial Me encontraron con un telescopio ¿Qué tal? Orbito al revés y además de helado Y por mi solfido de hidrógeno vuelo a huevos pasados Soy Neptuno, el planeta más feintoso que ha habido Mi vento es más veloz que el mismo sonido Un gigante de hielo Gómate quince lunas Y en vórtese oscuro Con futuro en duda Y yo soy Pluto Y no me olvidarán Pluto, Pluto, Pluto Qué lindo, pero eso ya lo hemos discutido Y hoy en día se te considera un planeta nano Así que... Chica, soy el objeto más grande en el cinturón de Kuiper Mercurio, Venus, Tierra, Marte Gupiter, Saturno Urano, Neaptuno Una más vez, una más vez Mercurio, Venus, Tierra, Marte Gupiter, Saturno Urano, Neaptuno Y para Pluto, nada Gupiter, Saturno E para ti Gracias por ver el video.